Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste más Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste más Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste más Y tú sin piedad te fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste más Me pagaste más, me pagaste más Me pagaste más, me pagaste más Y tú sin piedad te fuiste de mí Gracias.